Bonjour, bienvenidos a este video donde vamos a aprender a conjugar el verbo parler. Es un verbo muy importante, es uno de los seis verbos que vamos a usar al momento de presentarnos. Les voy a enseñar cómo conjugarlo tanto en francés como en español para que se acostumbren un poco. Veamos la conjugación entonces. Je parle, yo hablo. Tu parles, tu hablas. Il parle, el habla. El parle, ella habla. On parle, nosotros hablamos. Como lo mencioné en otro video, este pronombre on es bastante particular, le pertenece al francés. Y en uno de nuestros videos lo voy a explicar más adelante. Pero sí es el equivalente de nosotros y puede tener otros equivalentes que podemos ver en contextos más adelante. Nous parlons, nosotros hablamos o nosotras hablamos. Depende del grupo de personas que lo esté diciendo, si es masculino o femenino. Vous parlez, usted habla o ustedes hablan. Noten cómo este vous significa tanto usted como ustedes, singular y plural. Ils parlent, ellos hablan. Elles hablan. Repito, je parle, tu parles, il parle, el parle. Noten, on parle. Noten cómo la pronunciación es igual, aunque al momento de escribirlo las terminaciones son diferentes. Nous parlons, vous parlez, il parle, el parle. Noten también que la pronunciación de il parle, el parle en singular y en plural es la misma. Solo que se escribe de manera diferente y en contextos es cuando podemos hacer la diferencia. Y noten también que las terminaciones mayormente no se pronuncian. Hay muchas letras al final en francés que no se pronuncian. Así que los invito a poner mucha atención a cuáles se pronuncian y cuáles no. Entonces, ¿cómo podemos usar el verbo parler? Para decir que nous parlons de langue, ok? Para decir que hablamos ciertos idiomas como Son ejemplos de idiomas que podemos mencionar en francés. Repito la pronunciación. Veamos entonces algunos ejemplos de cómo usar el verbo parler, un contexto aunque sea corto, pero que les puede servir. Entonces, écoutez, lisez al mismo tiempo que yo vaya leyendo. Ustedes escuchen y vean la diferencia entre lo que escribo y lo que digo. Vamos de nuevo. Y así podríamos decirlo con los otros ejemplos que les di. Ustedes también pueden buscar más adelante. Y vos, ¿vos parlez qué lengua? Aquí podemos responder con un Bueno, gracias a todos. Y abonnez-vous. No olviden suscribirse a este canal para que puedan recibir más videos con más contenido, más vocabulario que los va a hacer presentarse y hablar francés fácilmente. A la próxima. Au revoir. Au revoir. No olviden suscribirse a este canal para que no olviden suscribirse a este canal para que no olviden suscribirse a este canal.